Hola y bienvenidos otro día más a mi canal, como ven mi nombre es Karina para aquellos que no lo sepan y el canal como aparece acá abajo es Karilpan y hoy estamos en otro escenario porque necesitaba mostrar la ropa y bueno, estar en la cama sentada pues no era lo más adecuado para ello entonces hoy les voy a traer 10 prendas que suelo comprar en rebajas Black Friday porque son caras y aprovecho que las rebajan para invertir mi dinero y comprar piezas un poquito más caras que lo que compraría en precio normal vale, entonces vamos a empezar, son 10 prendas que les voy a mostrar y que suelo comprar no siempre compro una de cada en cada rebaja o Black Friday que es este fin de semana o este fin de semana, así que para que vean y vean si les sirve mi consejo para ayudar a gastarles menos en este Black Friday valga la redundancia, así que empecemos Primera prenda, que este es un trench, también tiene otro nombre que lo decía yo hace varias semanas Gabardina Gabardina, vale, me la compré en un tono nude clásica, vale con un amarre, la tengo amarrada así para que se me haga más cintura cuando voy por la vida y esta la compré reciente, esta la compré este año, vale así, este, no la compré en rebaja pero me hubiera gustado aprovechar una rebaja para comprarla y no gastar tanto así que les doy el consejo para que no gasten, pero bueno, es bastante larga como ven bien igual, este, les voy a dejar algunos links, sé que Estradivario tiene algunas tiene otras de este estilo, pero con otros tonos, así que pueden ir revisando Sara siempre tiene trench o gabardina, vale ahora vamos a pasar con la segunda pieza que es un jersey negro, que puede ser este mismo que llevo ahorita pero está roto, vale, a propósito y este, que es el que compré, este se lo compré en una, en un Black Friday pero el año anterior, y es un jersey súper delgado, negro, vale pero bueno, compraría, no suelo recomendar camisas blancas porque yo no uso para mí no es un clásico, en cambio este sí, y creo que este año me voy a comprar otro jersey negro la rebaja ya está en la cesta vale bueno, esa es la segunda prenda vamos a pasar a la tercera que son jeans que siempre está bien comprarse ya estos están rotos y con estos que en realidad estos son de colina pero bueno, me parecieron bonitos para mostrarles comprar jeans porque los jeans siempre se gastan y siempre son buenos y además hay bastante, muy buenas rebajas en Black Friday este creo que es de Sara este es de Sara, vale disculpen la interrupción del estornudo coronavirus pero bueno, este igual pueden ser como este que tengo como ven, me gustan los rotos pero bueno, pueden comprarlos ustedes normales, clásicos, hay un montón para que ustedes escogen y creo que este mes este Black Friday también va a quedar uno pero bueno, haremos un video de las cosas que compré en Black Friday para que puedan verlo luego, cuarta pieza que ya pueden ir viéndola es jersey nude o claro, este es así como crudo vale, pero marrones en estos tonos claritos vale, beige camel como dice Karina son clásicos ahorita casi de todas las temporadas así que recomiendo comprarlos les mostro este que me lo compré hace 3 o 4 años y aquí sigue conmigo y es de Stradivari puede ser sí de Stradivari pero bueno hoy, esta vez creo que va a caer uno camel o uno por estilo o blanco vale ahora la quinta pieza y creo que empiezo con los abrigos bueno vamos a poner la quinta pieza un jersey gris vale en particular yo no tengo jersey gris pero esta temporada se me dio por comprar jersey un jersey gris o colores nude para combinarlo con mis prendas coloridas porque yo suelo tener muchas prendas coloridas entonces necesito cosas neutras para combinarlo y los básicos en los armarios suelen ser neutros vale y es esta esta es de Corina vale que también la uso para salir yo me queda un poco oversize obviamente pero está de moda el oversize aprovechemos y bueno esta tiene estos detalles acá pero pueden ir comprándolas también ahorita hay unos de 8 casi no tienen las prendas de que vi de jersey casi no están teniendo detalles creo que en Lefty había algunos pero no muchos vale ahora vamos con la sexta y empezamos con los abrigos vale este incluso me lo compré en las rebajas de enero y no lo he usado de momento porque es un abrigo bastante tocho hay gruesito para cuando venga el invierno fuerte y es de Estradivario vale es como una parca pero bueno tiene capucha con pelito y tiene forro y aquí es bastante gruesito vale entonces ahí ah y tiene aquí para hacerte cintura por si te hace falta a mí no lo tengo cintura vale y es este abrigo porque bueno aquí en España aquí en Galicia más que dicho necesitas este estilo de abrigo para invierno porque no para de llevar luego séptima pieza que la pueden usar en sitios donde no haya lluvia vale aquí en Galicia muy poco pero aprovechar que este otoño no ha sido muy lluvioso pues lo he aprovechado bastante así que lo saco y también y lo compré en un Black Friday también ¿ves? por eso este es este es un abrigo masculino de paño este lo compré en el corte inglés de Easy Wear tiene lana bueno es así tengo que limpiarle la pelusa que la iba a limpiar antes y se me olvidó para el vídeo pero bueno lo limpio porque mañana creo que me la voy a poner para salir al trabajo así que así y bueno es así negro también quiero una nude by the way de este había una en Lefty pero es a Jackie Heller de momento ya que tarde por esperar a las rebajas así que ahora la octava pieza que es imprescindible en zonas de lluvia vuelvo y repito Galicia es una de ellas y este es un chubasquero normal es bastante delgadito lo suelo usar durante todo el año sobre todo cuando llueve porque no me gusta usar para agua creo que ya porque ya lleva conmigo dos o tres años las costuras están cediendo porque bueno no deja de ser un un plástico vale este es de Sara es verde pero bueno aquí ya se le están viendo las costuras que es donde me suele entrar el agua y estoy en busca de un chubasquero sin forro para usarlo durante todo el año porque tengo una vista en Lefty pero tiene forro como el abrigo que vimos con este que está viendo aquí exacto de este estilo y no me va a servir para verano porque entonces voy a salir voy a salir sudando y muriéndome de un golpe de calor ahora pasamos a los pies que no me los ven vale pero bueno a los pies botas suelo comprar aquí en Black Friday botas caras estilo Dr. Martins o bueno que pasen más de 60 euros por arriba y pueda amortizar el golpe entonces les traje estas para mostrar estas las compré en diciembre sin ser de rebaja pero bueno este año puede ser que vea unas a ver las compraste en corte inglés en Black Friday ah Corina me acaba de decir que las compré en corte inglés en Black Friday el año pasado estas son un gusto y bueno tienen tacón y este año estoy viendo unas de color blanco porque ya tengo marrones negras grises me faltan unas blancas para ir combinando bien y la última pieza que también son zapatos y quiero unas vans negras vale las clásicas old school que nunca las rebajan nunca tiene que ser las tienes que buscar mucho entonces voy a ver si este en este Black Friday las rebajan por fin porque suelen rebajar las otras de que si colores con detalles y tal pero yo quiero las clásicas y bueno si no veo las clásicas rebajadas probablemente me compren unas comas regresé como este estilo que siempre suelo comprar con algún detalle porque me gusta tener darle algo de vidrilla a mis outfits y no ir toda gris toda sin nada ¿sabes? entonces ese es mi estilo y estas ya están viejitas como pueden ver están viejitas tanto que miren pero bueno aquí rotas hay un hueco pero bueno las comas se pueden llevar rotas y esa ha sido mis recomendaciones así que si les gusta este estilo de video de consejos que comprar como ahorrar en Black Friday o como aprovechar estas temporadas de rebajas recuerden dejármelo en los comentarios si les gusta darle un me gusta para yo saber que les está gustando el video ¿vale? si les gusta mi nueva locación también mi Funko ¿vale? y mis matitas por aquí y nos vemos en el próximo video ¿vale? así que ah sin se me olvidar no olvides suscribirte que me ayudaría muchísimo para compartir este todo este mundo de maquillaje ropa etc Funkos plantitas también ¿por qué no? why no y si nada más me despido así que les voy a dejar mi canal flotante por aquí el último video que voy a subir al canal por aquí abajito y uno que voy a escoger en la edición por acá sobre ropa también así que nos vemos en el próximo video bye bye